Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Las peleas y los castigos para los atletas rojos han dejado un camino bastante tranquilo al equipo azul. Teniendo claro que para muchos televidentes es más que obvio que el ganador de la temporada será un integrante celeste. Aunque claro sabemos que todo puede cambiar en cuestión de segundos si algún atleta rojo podría arrebatarles dicha victoria. Los días siguen pasando y las estrategias deberán cambiar de rumbo para lograr conservar el mayor número de atletas dentro de Exatlon All Star. Por esta razón el domingo de eliminación se convierte en uno de los días más complicados. Pero ¿qué ocurrirá el domingo? El camino del equipo rojo sigue siendo bastante inestable. La última serie por la supervivencia los dejará con un mal sabor de boca y sus objetivos en Exatlon All Star como equipo perderán todo el sentido con su pésima participación dentro de uno de los días más importantes de la semana. Teniendo la mente en otras cosas, los rojos se verán demasiado desconcentrados. Más por el anuncio del castigo debido a su última falta al escapar del campamento. Sin embargo, ellos mismos señalan que la producción los sometió a un castigo bastante grande a comparación de lo que hicieron, algo que los molestó bastante. Por otro lado, el equipo azul se encuentra cada vez mejor. Los ánimos han subido, los atletas siguen seguros de sus objetivos y no pueden dejar de sentirse orgullosos por cada uno de los logros que han conseguido a lo largo. Por esta razón, no deberán bajar la guardia ahora que se encuentran tan cerca de cumplir un sueño más dentro de la lista de participantes del reality show deportivo. Exacto, no sé si opinan, hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario aquí abajito. Si te gustó mi video, regálame un like y si quieres estar informado, Express Noticias, tu canal.